Allá está el iglú, para aquellos que no entendían lo que decíamos. Allá está el iglú, al fondo. Dígale, Muñoz, que cierren la puerta, a ver si se calma un poco el frío. Va a levantar Boyo, va de arriba, señores, por el segundo River. Mete centro, Boyo. La peirá va a sacar, volvía de Arezzo. Gol, gol, de River, de Arezzo, de Matías Arezzo. La primera, el travesaño y afuera. La segunda, el travesaño y adentro, River 2, cerro largo, cero. Y me voy a sentar para hablar de esta jugada, porque me levanté a gritar el gol. La verdad que en el primer remate, aquel que reventó el horizontal, era para saltar y festejar el gol. Aunque uno no sea de River, o no esté cerca de River, esto es un golazo. Lo avisó hace un rato, le bajó unos centímetros nada más la pelota, y se mete a la conjunción del horizontal y el vertical. Un fenómeno este Buri. Un fenómeno este Buri. No hay nada que decir. Primer gol de Arezzo en este campeonato, apertura de primera división. Cuatro partidos, un gol. Séptimo gol que recibe el conjunto de Cerro Largo.